...a Chile una comisión de amnistía internacional para constatar las denuncias por casos de violación a los derechos humanos en medio de la crisis social. Sí, en este contexto, el Instituto Nacional de Derechos Humanos informó que ya existen 120 acciones legales en esta materia. Queremos analizar este tema y para eso estamos en contacto con Pilar San Martín, investigadora para contextos de crisis de América Latina de amnistía internacional e integrante también de esta comisión. Muchísimas gracias por este contacto y muy buen día. Buenos días. A ver, hemos vivido días bien complejos en Chile con esta crisis social, donde hemos también visto las denuncias por excesos policiales, donde el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es un ente autónomo de nuestro país, también ha ido haciendo su trabajo. ¿Cuál es la importancia de contar con esta comisión? ¿Qué es lo que hace Amnistía Internacional en estos casos? Pues en estos casos lo que hace el equipo de crisis es desplegarse lo más rápido posible en el terreno, en este caso en Chile, debido a que vemos indicios de graves violaciones de derechos humanos, es decir, de uso excesivo de la fuerza, de posibles actos de tortura, de posibles detenciones arbitrarias. Pero además lo importante es que lo vemos a un nivel masivo y lo vemos durante una cantidad de tiempo muy mantenido con unas consecuencias muy graves para la población. Esto, cuando vemos este tipo de situaciones, que lamentablemente no esperábamos verlas en Chile, ha sido una mala sorpresa para todos, porque piensen que este equipo de crisis solemos desplegarnos en contextos como el de Venezuela, como el de Nicaragua, como la represión en Honduras, donde la situación es verdaderamente alarmante, donde a veces incluso los estados son, o los gobiernos son acusados de crímenes de lesa humanidad, es en esos contextos de esta gravedad donde nos desplegamos. Entonces, esto es solo para advertir que lo que estamos viendo en Chile es verdaderamente grave. Sí, y en ese sentido, ¿qué evaluación a priori hacen ustedes? Porque las cifras son bastante elocuentes, 120 acciones legales del IDNDH, distintos tipos de violaciones, desde agresiones, pero también hay cinco muertes, pero también hay muchas denuncias por tortura, 94 se están investigando. ¿A quién atribuyen? Así es. Por ahora se sabe que de las muertes que ha habido, al menos cinco podrían ser a manos del Estado y, como dicen, muchísimas denuncias de maltrato, de tortura. Ayer mismo, por ejemplo, veíamos este vídeo donde una camioneta oficial arrolla a un joven y lo lanzan metros por el aire. Eso es una barbaridad, eso no puede pasar. Y, por tanto, estas cifras lo que hablan es de una situación que se está manteniendo, donde además el gobierno y el presidente deberían poner todas las medidas para evitar que esto siga pasando día con día. El hecho de que él no esté poniendo las medidas nos está mandando un mensaje pésimo porque es su obligación parar esta represión y parar este tipo de política. Como dicen, las cifras hablan por sí solas. Ayer nos reuníamos con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, hay 126 personas con lesiones oculares. O sea, aparte de que se está haciendo un uso letal de la fuerza porque se ha disparado con armas de fuego y con balas, incluso las armas que se están usando para control de la protesta se están utilizando mal, se están utilizando para atacar a la gente, para dañar a la gente. Eso no puede ser, y menos en contextos de protesta pacífica o de protesta donde si hubiera grupos que ejercen violencia, esos grupos hay que aislarlos, hay que focalizarlos y hay que usar el uso proporcional de la fuerza. No se puede permitir este tipo de acciones policiales porque tienen, la verdad, consecuencias nefastas para la ciudadanía. ¿Cómo llegan ustedes a formarse la idea de lo grave que puede ser lo que está viviendo cada uno de los países, en este caso Chile? ¿Se reúnen con las víctimas? ¿Se quedan con las denuncias? ¿Comprueban la veracidad de las denuncias? ¿Cuándo, en el fondo, uno tiene como un balance final donde uno sepa en qué circunstancias se dio cada uno de los ataques? ¿Por qué a lo mejor se traspasaron los protocolos? ¿Cómo es el trabajo? Por supuesto. Nosotros contamos con un equipo de Chile, aquí en Santiago. Ese equipo nos pasa constantemente información desde el país y aparte tenemos lo que es el equipo de crisis, que estamos aquí desplegados en Chile, pero aparte tenemos otro equipo en Washington y en Londres que lo que están haciendo es analizar imágenes, videos, etc., con el fin de corroborar que las imágenes son ciertas y analizar la actuación de la policía, por ejemplo, analizar el tipo de armas que se está usando, el tipo de municiones, y ver qué tan legal está actuando y qué tan de acuerdo al estándar internacional está actuando el gobierno del Estado chileno. Ahora bien, lo que hacemos con este tipo de misiones es entrevistar a víctimas, entrevistar a testigos, reunirnos con organizaciones de la sociedad civil y por supuesto hemos pedido reuniones con autoridades porque también nos interesa saber un poco lo que nos tienen que decir y por supuesto con la fiscalía para saber qué se está investigando, qué avances hay, etc. Sí, Pilar, ¿qué te pareció la respuesta de la autoridad? Ayer en el contexto del cambio de gabinete anunciado por el presidente también se refirió al tema de las violaciones a los derechos humanos y ha insistido en que el gobierno tiene las puertas abiertas, que está todo en manos del Ministerio Público, que esto se está investigando, que también se han recibido organizaciones como la que tú representas o también a la misión de Naciones Unidas, también el trabajo del INDH acá al interior del país. ¿Hay suficiente transparencia? María, ¿qué opinas de la postura que tiene el gobierno en este sentido? Bueno, nos parece alarmante que ayer se siguiera reprimiendo de la forma que se reprimió. Nos parece que es importante que los hechos se investiguen, es importante que se procesen a los responsables, que lleguemos hasta las últimas consecuencias, que deslindemos responsabilidades también en cadena de mando, porque aquí hay mandos que están llevando a cabo los operativos y es importante que ellos también o ellas sean investigados. Pero lo más importante es parar esta forma de actuar. O sea, si cada día seguimos acumulando este grado de violaciones, no vamos a solucionar únicamente investigando, sino que de verdad el gobierno debe poner un alto ya y tiene que mandar un mensaje importante a la ciudadanía de que esto no va a seguir sucediendo. Aquí sí le mandamos un mensaje al presidente de que ponga todos los medios a su alcance para poner fin a este tipo de actos. De lo contrario, besa sobre sus hombros la responsabilidad de estos hechos. Pilar, ¿de alguna forma ustedes contrastan o hablan con la policía? Y te lo pregunto porque ayer el general director de Carabineros decía que la mayor parte de los carabineros se apegan a protocolo, que estos son casos excepcionales. Y decía algo que a mí me llama la atención, decía Ayúdennos a ser mejores carabineros. En el fondo se pueden cometer errores. Yo no sé, desde ese punto de vista, si se hace algún trabajo conjunto, si se contrasta, si se trata de entender el contexto, no para minimizarlo, sino para que no se vuelvan a repetir casos como este, como estos que conocemos. Por supuesto. Nosotros llegamos ayer y la intención es, durante estos días, podernos reunir con las autoridades. Por supuesto, Carabineros es una de las instituciones con las que nos gustaría platicar y escuchar, y saber qué tienen que decir. Por supuesto, con la Fiscalía, Ministerio del Interior en general, Jefe de Defensa, pero sí me gustaría decir que las cifras, las cifras hablan más de unos poquitos funcionarios actuando más, no sabiendo el protocolo, digamos, cometiendo errores a la hora de operativizar. Las cifras son demasiado grandes y es lo que a nosotros nos preocupa, que está ocurriendo día con día en una cantidad muy masiva y en ese sentido creo que la autoridad tiene muchas preguntas que responder. ¿Cuándo va a estar listo el trabajo, las conclusiones de lo que ustedes están realizando en Chile para tener como el balance final, si uno quisiera? ¿Perdón? ¿Puede repetir la pregunta? ¿Cuánto va a durar el trabajo? ¿Cuándo ustedes van a...? No sé si terminan emitiendo un informe. ¿Cuál es como la culminación del trabajo que ustedes hacen en Chile, en terreno? Sí, la idea es estar aproximadamente dos, tres semanas. Veamos a ver cuánto tiempo necesitamos para llevar a un grado de convicción respecto de lo que vamos a decir. La situación es muy compleja, las violaciones son graves, la masividad también es fuerte, entonces vamos a necesitar un tiempo para procesar la información, pero la idea es en menos de un mes poder salir públicamente, al menos con unas conclusiones preliminares y por supuesto más adelante presentar un informe ya mucho más detallado para que también la sociedad civil, el Estado, todas las partes lo tengan y podamos contribuir de alguna manera a esta situación tan, pues la verdad, tan dramática. Bien, pues muchísimas gracias por esta entrevista, nos vamos a quedar bien pendientes a todo el trabajo que se haga en terreno. Nos vemos, un buen día. Buen día. Muchísimas gracias a ustedes.